El conseller de Exteriores recibe besos de los diputados de Junts Palsí. Respiran aliviados, Puigdemont hacía menos de una hora que había descartado elecciones. Luis Llag saluda efusivo al conseller de Territorio y al de Sanidad, con el que acaba fundido en un abrazo. Abrazos que ha repartido con más diputados. Sonrisas entre las filas independentistas y también entre los consejeros justo antes del Pleno. Junqueras choca la mano con el jefe de Junts Palsí y Puigdemont entra directo a su asiento. Iseta llama la atención del presidente. Ambos hablan durante 11 segundos. Y tras el líder del PSC llega Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, con un gesto expresa su incomprensión a Puigdemont. Los últimos en entrar, los diputados de la CUP, que esta vez sí sonríen. Arranca el Pleno, primeras palabras dedicadas a los Jordis. Com son el Jordi Cuixart y el Jordi Sánchez. Aplausos, medio, hemiciclo en pie, el otro sentado, aquí también se ve la división. Junts Palsí deja claro que pone rumbo a la independencia unilateral. Que la respuesta a aquesta agressió de l'article 155 de la Constitució sigui continuar el mandat del poble de Catalunya en el referéndum del dia 1 d'octubre. Respaldo de la CUP, que también ve venir las consecuencias del 155. Ens acostem a un tsunami de destitucions, intervencions, supressions y ves a saber qué más. Forcadell ofrece intervenir al president, pero lo rechaza. Puigdemont mantiene, de momento, cohesionados a los independentistas.